El domingo anterior se llevó a cabo la tercera edición del MTV Chepito 2016, un evento de ciclismo recreativo con cerca de 400 personas inscritas y participando de este evento en San Josecito de Cutris. Desde muy temprano llegaron grandes y chicos para participar de esta actividad, programada con distancias de 35 y 20 kilómetros. Los preparativos y los ajustes son parte del ambiente que se vive previo a las actividades del mountain bike. La familia y los grupos de amigos se preparan para salir a cretear y muchos de ellos llegan bien identificados como fue el caso de estos amigos de Sarcero. La organización de la recreativa Chepito agradece a los participantes ya que con los fondos recaudados se beneficia el centro educativo de la comunidad de San Josecito de Cutris. Correcto, sí, bueno, la escuela, vamos a colar con la escuela, los fondos, igual ahí toda la comunidad se ha beneficiado, el comité de deportes, la plaza y la escuela, el EVAIS, el salón comunal, todo se colabora con ellos. Sí, gracias a Dios, todas las personas aquí nos colaboran, padres de familia, de la escuela y personas aquí allegadas a la comunidad, nos ayudan, hasta otros pueblos nos colaboran. La comunidad de San Josecito se caracteriza por mantenerse activa en diferentes ámbitos deportivos. Sí, bueno, hasta hace poco es que estamos con esto de la mountain bike, siempre tenemos el fútbol, ahí el fútbol siempre nos tenemos ahora para el campeonato de la amistad, el pueblo siempre entra aquí en campeonato y la mountain bike cada año lo estamos haciendo, por dicha, para colaborar con niños también y jóvenes a que hagan deporte. Paralelo a la actividad para adultos, se contó con un recorrido para niños en la tercera edición Chepito 2016 de Mountain Bike. Nuestra felicitación a los organizadores y participantes de este evento.